Soy Pedro Polo Barrio, miembro del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, vecino de la ciudad de Barranquilla, miembro de la Casa Caribe de Solidaridad. Soy un simpatizante y amigo del pueblo cubano desde antes de la Revolución, cuando era un estudiante de bachillerato. A partir del 1 de enero del 59, mejoró aún más mi simpatía y admiración por ese pueblo caribeño. En 1976 visité por primera vez a Cuba en el mes de enero y pude comprobar en la realidad que lo que se informaba por sus medios de comunicación correspondían a lo que realmente sucedía en ese país. A partir de 1993 me vinculé a la solidaridad con Cuba a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. He participado en muchísimos eventos de solidaridad auspiciados por este instituto, tanto en Colombia como en Cuba y en muchos países de América Latina. Tuve alguna participación en la organización y ejecución del recibimiento a Fidel Castro cuando tuvo ocasión de visitar a la ciudad de Cartagena en el año de 1994. Y cuatro, participé activamente en la lucha por la liberación del niño Elian González, por la liberación de los cinco cubanos antiterroristas injustamente prisioneros en Estados Unidos, y en la edición del libro Justicia Mediñusa, que fue el primero que se editó en el mundo para denunciar la injusticia que se cometía contra ellos. Con ocasión de cumplirse el 60 aniversario de la fundación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, expreso mi solidaridad con Cuba y con esta organización no gubernamental que sin duda ha contribuido al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y todos los pueblos del mundo. Somos millones los que a través del mundo del ICA expresamos nuestra solidaridad con Cuba. Deseo pues larga vida al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y que sigan realizando esa hermosa labor de amistad y solidaridad con los pueblos del mundo.